Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Uzzverde, a la activación de las palancas económicas, nuestro querido Barça va a ingresar más de 750 millones de euros y así por fin va a tener músculo para fichar en este mercado veraniego. Hay dos jugadores que más desea Xavi para tener en sus filas la próxima temporada. El primero es Robert Lewandowski, que su fichaje está al caer, y el otro es Bernardo Silva. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva cercana al club informa que con los nuevos ingresos que recibirá el club por las palancas económicas no será necesario vender a Frinky de Jong para fichar a Bernardo Silva. La misma fuente asegura que el fichaje del crack portugués se cerrará por una cifra que rondaría los 55 millones de euros. Y de esta manera Xavi cumplirá su deseo de formar la dupla Pedri-Bernardo Silva en el eje del centro del campo culé. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.